Si no le contesto, si no le contesto Si no le contesto se desespera Pensa que con otra estoy haciendo lo que él hacía Ella, 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 como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelea No más pelea Si no le contesto se desespera Pensa que con otra estoy haciendo lo que él hacía Ella, 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 como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelea No más pelea Tú te sentías bien segura, bien segura Ya de mi amor se te olvidó que nadie manda en su corazón Ahora me pida amor y no tengo en el tiempo que me pediste Nada de chocolate, ni cartas, ni flores, copiaste al sorry Yo no lo mate, mucho tiempo gasté, no lo utilizaste Solo me quería con un cuate, dime lo que tú te crees Si tengo otra gata eso no es de tu interés No te causes tanto estrés Solo hablemos de sex, que ahora todavía es mi ex Si no le contesto se desespera Pensa que con otra estoy haciendo lo que él hacía Ella, 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 como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelea No más pelea Si no le contesto se desespera Pensa que con otra estoy haciendo lo que él hacía Ella, 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 como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelea No más pelea Y yo te dije que tú ibas a volver pa' atrás Que nadie como yo, que tú te iba a tratar Yo estaba seguro que tú estabas equivocada Pero tú decidiste por la vida volar Y vuela, 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 vuela Si quieren probar, dale prueba Si no vale la pena, mejor que se muera Que yo sigo tranquilo, gozando de la buena A mí tú no me vengas a montarles escenas A mí tú no me vengas con cuentitos de novelas Tú sabes que por mí yo hacía lo que fuera De lo que tú tenías, lo querían otra cola Si no le contesto se desespera Pensa que con otra estoy haciendo lo que él hacía Ella, 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 como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelea No más pelea Si no le contesto se desespera Si no le contesto se desespera Pensa que con otra estoy haciendo lo que él hacía Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Ya le hemos demostrado bastante Demasiado Nosotros somos el nuevo Sweet Dina Yo todavía no quiero más pelea No más pelea El Espíritu del G El productor De todos esos productores Productorcitos Hell's Hell Pleasure Ven, ven, báilalo Ay, ven, báilalo Ven, gózalo Ay, ven, gózalo Que la rumba está buena y contigo Morena, pasando domingo es que me voy yo Ven bailalo, ay ven bailalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba está buena y contigo Morena, pasando domingo es que me voy yo Y es que me voy yo contigo Así que prepara el equipaje Dale que nos fuimos de viaje Báilame morena que se fue el salvaje Vete el licoraje Y no te me raje, anda abajo dale Que nos vamos pa' la isla hermana Sandoleamos con los tigueres y la dominicana Y hace tiempo que tengo ganas De jugarme en punta cana Tu mamá Juana y después si tú quieres lo vamos a seguir El rumba por Latinoamérica repartir De Rolimpín morena hasta el sur Ven bailalo, ay ven bailalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba está buena y contigo Morena, pasando domingo es que me voy yo Es que me vuelves loco cuando tú te pegas mami Es que me vuelves loco cuando tú me besas a mí Es que me vuelves loco y loco Es que me vuelves loco cuando tú me besas a mí Es que me vuelves loco y loco Vamos dale morena revolcarte en la arena Hagamos el amor bajo la luna llena Me tiene muñecona loco y sin idea Hasta que salga el sol bailemos sin pena Vamos dale morena revolcarte en la arena Hagamos el amor bajo la luna llena Me tiene muñecona loco y sin idea Hasta que salga el sol bailemos sin pena Ven bailalo que contigo yo me sumo Báilalo los dos juntitos y sin rumbo Báilalo los dos juntitos y sin rumbo Báilalo los santos domingo nos vamos Viejos ya de nuevo a vacilar por el mundo Báilalo ra, ra, ra Báilalo bailamos más trabajo Báilalo ra, ra, ra Y gozaloalo Báilalo, ay ven, báilalo Ay, ven, báilalo Ven, gozalo Ay, ven, gozalo Que la rumba está buena Y contigo, morena Pasan todo un lingo Es que me voy yo Ven, báilalo Báilalo, ay, ven, báilalo Ven, gózalo, ay, ven, gózalo Que la rumba está buena y contigo Morena, pasando domingo Es que me voy yo Lulitoons, Mr. G, Gris y Ángel Pa' los latinos, pa' los latinos Pa' la República Dominicana Y todas mis latinoamericanas Tú sabes, los MVP, los MVP Ay, mucha gente pensaba que este era el límite Pero nosotros seguimos creando Mis vecinitas les gustan los mangueitos Cada rato que la veo anda con su cervecita Ya no le gusta quedarse en su casita tranquilita Porque media libera la chamaquita Su colección de CD es de desplayero Pero en su carro siempre anda con lo nuevo Y si le pone reggaeton se pone fresca Y hasta abajo a los hondeles ya le da sin miedo Le da sin miedo La nena no se compara Lleva una vida de suerte Mírala como ella baila Mientras ella canta se mueve Eh, 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 eh Bailando los pansex Mueve su cuerpo de bebé Así tu avista se le ve que Adita, 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 adita Adita, 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 adita La nena no se compara Lleva una vida de suerte Mírala como ella baila Mientras ella canta se mueve Ea, 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 ea Adita la pista de Chencho y Margie del party de Margie en el parque Quemando a la esquina, la sata, la fina Bailando mi rima, yo suelto esta rima Las manos arriba, las que son, las que son, las que son Adita, 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 adita Adita, 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 adita La nena no se compara Lleva una vida de suerte Mírala como ella baila Mientras ella canta se mueve Eh, 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 eh Fina Record, Durante Coach, con Checho y Marti, en el Love and Sex Los Capos están ready, la mami están ready, en la calle estamos ready, yeah, yeah, estamos ready, los barrios están ready, 1, 2, get ready, come on Rumpet, 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 Rumpet Ese cuerpo llaro, Rumpet, 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 Rumpet Rumpet, 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 Rumpet Rumpet, 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 Rumpet Rumpet, Rumpet, Rumpet Let's go Mabu, no se limita a la hora de romper su bumbu, no pulpa más caliente que su burra y true, enséñame si quieres la actitud, mami Dale go, dale go, dale go, go Rumpet, Rumpet, Rumpet Rumpet, Rumpet, Rumpet Let's go Rumpet, Rumpet Yo un baby que la que hay Voy chilita que no te vas Buscando una gasta que te vas No escondas todo eso que traes Que pasas ocio que la que hay Diche wey, pensaste que este era un mame Y no voy a dar play De este y el de calce Y era un mawey, me lo detenia en mi fe Y no das panas conmigo Ta frito leiche que el sweet Que se le pega a toda la nena A con kitrín Yo soy la pesadilla de todos los trintis Y hacerte que hago el magazine Conmigo no te laquillas pa' del interi Dale te rompe, rompe, rompe Tenguillado Rompe, rompe, rompe Ese cuerpo y llaro Rompe, rompe, rompe Tenguillado Are you ready? Rompe, rompe, rompe Break it down Rompe, rompe, rompe You wish you move y llaro Rompe, rompe, rompe Break it down Let's go Na 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 You know Oh, oh En directo Oh, oh Daddy Yankee Yeah Cono Jedi Muserrat y DJ Urba Fish Se fish you, Daddy Yankee, got the records, en direct Who's this? Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba, como si nada Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba, como si nada Sale a olvidar la pena y el sufrimiento El novio la hizo llorar, mató su sentimiento No me dio palabras que se fueron con el viento Ahora ella le dice lo lamento, lo siento Ella hace lo que quiera, se monta en su nave a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena Dale champaña y se me prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su nave a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena Dame la champaña y se me prenden candelas a mi nena Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba, como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba, como si nada Ese popo se perdió, esa mamacita tan chula Con la pie en el club me imagino desnuda Tiene dos amigas que parecen de película Que donde quiera que llegan a hacer las demás lucir ridícula Un hermoso golpeó, yo te lo aseguro que como ella no hay dos Él le falló y ella se reveló Con sus amigas de rumba salió, se le dio Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su nave a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena Dale champán y se me prenden candelas, esa es mi nena Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su nave a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena Dame la champán y se me prenden candelas, esa es mi nena Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba, como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba, como si nada Uh-oh-oh baby, Ozuna, Chris Jedi, Odisea, Album, Gabi Music High Music, High Flow, High Music, High Flow Uh-oh-oh baby, Maxi un gol Yo he perdido desde la primera vez Pero esta vez a mí me tocó perder No es casualidad, yo lo sé Te sucede también y estás ahí Aunque sabes que no es donde perteneces Y tú lo sabes aunque no lo confieses Quieres volver con él, no te sientes bien Si tú no estás, las ganas solo crecen Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote to'a Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote to'a Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Yo sé que tú tienes un novio Y tú sabes que yo lo odio Yo sé que te sientes sola Pero yo te voy a morder to'a Y yo me redo en tu piel Y yo no sé ni qué hacer Contigo quiero beber Y adentro de ti enloquecer Y habla manipulándome cuando habla Adentro de ti no quieres que salga Y en el sexo la noche es larga Ua, ua, ua Rompiéndote to'a Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote to'a Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Y como Karol G en mi cama Como Becky G sin pijama Ella no sabe amar Y no se quiere enamorar Y a explicarle lo que sientes Y dile que tú le mientes Y que yo vivo en tu mente Y que te pongo caliente Bandolera Recuerdo la tembladera Yo sé que tú me deseas Yo sé que tú me deseas Tú me tienes una odisea Pa' ir rompiéndote to'a Y nos olvidamos ahora Ahora, yo sé que me prefieres, si quieres, quédate en lo que amanece, pa' ir comiéndote toa, y encima de mí tú te mojas, yo sé que me prefieres, si quieres, quédate en lo que amanece. Real hasta la muerte, baby, real hasta la muerte, baby, uuuh, bebecita, uuuh, anual, maravime, hey, soy intocable, oíte, bebé, brrr, maravime, Q, bebecita, bebecita, uuuh, bebecita, uuuh, la casa del hey, soy de baby, uuuh, donde se fuma y se hace el amor bien, ¡Qué rico bebecita! ¡Jajah! Todo hombre desearía tocarlo. Sex y un movimiento, y tu perfume combinado con el pico. Me estoy mirando hace rato, mami te lo tocó. Ay, tú eres otra cosa. Branda está y ponte rabiosa. Y sin pensarlo mi hermosa. El momento se goza, te rosa toda una diosa. Qué poderosa. Cenicienta. Cuenta con la vestimenta. Echa pimienta. Y se me sirvienta. Representa. Usa las herramientas y enseguida me tienta. Como un plazo de menta. ¡Chaca! Tienes un cuerpo de tanto. Que todo hombre desearía tocarlo. Seguís sin movimiento. ¡Chaca! Y tu perfume combinado con el viento. Qué rico huevo. Oye Chula, ¿sabes qué? Me desespero. Quisiera sentir mi cuerpo. Es el momento de venir a mí. No pierdas mi tiempo. ¡Ey! ¡Ey! ¡Frontúa! En la mano un vaso. En el pelo un lazo. Maquita con su cartera. Nunca pierde el paso. ¡Ajá! Jamás. Ha perdido un caso. Dame un abrazo. Baruña me la te abrazo. ¡Sueca! Acaba. Réndete como lava. Y sin pensarlo. Ser mi esclava. Dame un besito con pava. Que sepa guayaba. Ella no frega ni lava. Pero bailando la brava. Oye Chulide. Tienes un cuerpo mental. Que todo hombre desearía tocar. Tu sexy movimiento. Y tu perfume combina con el viento. Que rico huevo. Me desespero. Quisiera sentir tu cuerpo. Es el momento. De venir a mí. No pierdas mi tiempo. No es necesario decir que nosotros nacimos con talento. Ellas nacieron con talento para imitar. Por eso se define quiénes son los líderes. ¿Y quiénes son los seguidores? Llegaron los líderes. Víctor Nassi. Nesty. Marioso. W. El Sobreviviente. Ya está. Sin duda alguna. Los extraterrestres musicales. Oye baby. Ella como siempre. Me pregunto como si no supiera nada. Que cual era mi nombre. Y temblando. No. No. Y yo le dije. Yandel. Ella dijo no puede ser. Para mí es un placer. Conocerte. Es un placer conocerte. Y ando con la melodía de la calle. Tony Day. Si se nos da. Si se nos da. Y salimos. A solas. Permítame. Siente el ritmo. Sigue excitándome. Yo te convenzo. Matamos tiempo aquí. 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 Relájate. No ha pasado nada. Y los nervios ahora te hacen reír. Creo que cuando me hablas. No te quieres despedir. Y no me conformaré. Con mirarte nada más. Revelate pa' llevarte. A lo íntimo ya. Si se nos da. Y salimos. A solas. Permítame. Siente el ritmo. Sigue excitándome. Yo te convenzo. Matamos tiempo aquí. 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 Esto es un proceso pero yo. Te convenceré. Te llevaré. A un lugar donde tú no podrás escapar. A una esquina donde tengas que bailar. Jugar tu cuerpo no lo puedo evitar. Me quiere retar lo acabo de detectar. Me pregunto como si no supiera nada. Que cual era mi nombre y temblaba. Y yo le dije Yandel. Ella dijo no puede ser. Para mí es un placer conocerte. Mi amor disfruta el más mínimo momento. Así se nos da. Y salimos. A solas. Permítame. Siente el ritmo. Sigue excitándome. Yo te convenzo. Matamos tiempo aquí. 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 Sé que se les hace imposible hacer música como esta. De copiloto nada más y nada menos. Víctor el nazi. Capitaneando la nave. Tiny. El que a los 16 años anda en Mercedes. Marnatello. Marioso. La melodía de la calle. Tony Dice. Oye. Las mentes de nosotros son superiores a las de ustedes. Oye. En el agua y alta está algo calde con dj. Yo. Demetiendo a esta broma. Esto es para ustedes pa' que se lo gocen. Tengo calderón pa' que retocen. Huelo a nuevo. Me siento ardiendo a mía. Mami. Ya ando bien perfumado y la paca por si nos fijan sin misterio. Lléjenense de placer. Que se acaba el mundo y no vines pa' a perder. Apaguen los celulares. Reportense a su hogario y sí, que sí que vamos a hacer maldades. Muevan su pulpo, cuando yo le estire mi tuntos En la cintura traigo mi tuntos Mami yo quiero agarrarte por el pelo Mientras te tiro mi lenguaje o cedo Yo soy el masque, tú quisieras que tu cuerpo aplaste Con esta bambúa siempre hago desastre No te me desguilles, que tú sabes que yo hago que brille Soy el number one, nada más monstruo que los de thriller Esto es para ustedes, para que se lo gocen Para que se lo gocen, para que se lo rocen Oye, esto es para ustedes, para que se lo gocen Para que se lo gocen, para que se lo rocen Vamos morena, culipandesa, abastea, cachea Pero que también pichea, la golfea Esa si no fantamea, oye mi canción y como frontea No importa donde me vea, la tuya es la que me llena Alegría pa' mi cuerpo y no me huelen ni las asusuenas Es el negro yigiri, el enemi de los guasibiri El que nunca tira triliri, sandunga pa' las liris Sabor de aquí pa' ti, mami O el chata de ajonjolí, dale pa' la esquina Pa' ponertele la china Oye, si las más putas son las más finas Diga lo que digan, vamos a gozarnos la vida Tampoco a los locos, protégete, me la mina Mija, no te me cohibas y exijas A menos que tú quieras hacer tus palijas Esto no es un juego, si yo le eres te veo luego Coge consejo de Tego pa' que llegue a viejo Si te vado y lo pelado y te sale premio'o por no haberlo escapuchao' eso sí es favo' A última hora, gozatelo con la ropa puesta Trabajo cuesta, nadie piensa cuándo va de ayesca Esto es para ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Oye, esto es para ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Este Tego Calderón, el avallante, junto a DJ Joe Era firme el cenario, metiéndole cabrón en el micromo' Pa' que se lo gocen y pa' que retocen Todas esas gatas, a que le gusta muy melaza Llego el Zulu como un chaco ¿O qué fue? ¿Qué ya sabían de mí? Oye, Andunga la Borincana Con mi carchanchanana Y pa' República Dominicana Con Lunitun y Noriega Más flow, más flow Ellos creí que yo sabían de ti, Lunit Fuimos a fuego Pa' todas esas choris en los New York Oye, metele esas son baterías y reggaeton Que los demás los pone Calderón El saborioso El más guapachoso El que tiene a los guasones nerviosos Oye, chico aquí, más peyaqueo que no es loqui Este caballo no corre con yo que iba a ir a la Lodena Esto es cosa buena Pero no me hablé con la boca llena Anormales Llegaron los generales Por más que trates aquí no te sale Yo lo que traigo es la saranana El que es un bocino en Patagana Pa' que vacile mi carchanchanana Con los distritos los otros mamas Pa' todas las choris en los New Yorkes Pa' los maleantes en las prisiones Metele esas son baterías y reggaeton Que los demás los pone Calderón Dice, metele esas son baterías y reggaeton Que los demás los pone Calderón Mami, tú sabes que yo soy el más caracachimba El feo de las nenas lindas Oye, metele esas son baterías y reggaeton Que los demás los pone Calderón Ese les son Quiere coger pon Con el hijo de puta en el micrófono Júntate quieto, ahora vine a pampillado No te duermas de ese lado, mamado En el mismo sándomeo yo te falto Pa' que se toque yo soy el que reparto El bacalao A mí me gusta afeitao Sin escrito y a par de veces me hojao Ten cuidado, este negro está probao Desde que salí no he parao Se han mandao Los han abuchao Y hasta con hamburgues le han tirao Andan guiñao Pero no han hecho un mandao Los andantes bravo y son dos cagao Os handungueao Llen a baiar теao De Puerto Rico pa' todos los lados Mano, del exatón baterías y reggaeton Que los demás los pone Calderón Mante el exatón baterías y reggaeton Que los demás los pone Calderón Me dijo el bacalao Loco, el más guapachoso, el que tiene a los cuatones nervioso Huachicocchi, más payaqueo que no es loqui Y este caballo no corre con yoki, baila los rey Esto es cosa buena, pero no me hable con la boca llena Adormale, llegaron los generales, por más que trates a ti no te sale Yo lo que traigo es la taranana, el campumbo si no empata gana Que vacile mi carchanchanas, con los nichos tú y los otros mamás Pa' todas las chorijas en los tuyos, pa' los maliantes en las prisiones Y entre esas son baterías reggaeton, que los demás los pone Calderón Dice, entre esas son baterías reggaeton, que los demás los pone Calderón Oye, tengo Calderón, en la Vallarde, con los Nittum y Noriega Más flow, más flow, oye, así que brega, ve la parcela nena Que lo que traigo es Maicena, pa' todas esas chorijas en los Nueva York De los mejores, de los mejores, de los mejores, oye, de la Vallarde Con los Nittum y Noriega, con los Nittum y Noriega Vamos palabrea, con palabrea, pa' que crea El de esas son baterías reggaeton, que los demás los pone Calderón Morón, cabrón oro, el hijo de Puff en el micrófono Oye, con los Nittum y Noriega, yo creí que yo sabía Yo creí que ellos sabían de claro Baby, si tú supieras, todas las cosas que yo quisiera hacer contigo Pero primero, te voy a hablar claro No tengo casa frente al mar, ni un llave de un millón No tengo una más cerca, ni una mansión No tengo un carro europeo, tampoco tengo dinero Pero yo sigo invitándote No sé, esta noche vamos a romper Yo quiero estar contigo Y aunque no tengas pa' gastar Yo quiero estar contigo No me importa lo va a dejar Yo quiero estar contigo Pero nada malo es pasarla bien Baby, yo ando sin plata Pues me cogiste la vaca flaca Pero es de mi cantidad Trata, de la barata Si no hay pa' bondella, ven y vuelan Y si te gustan, dile De aquí no hay nacaril Pero hay suficiente pa' que vacile No hace falta andar con miles Porque cuando estoy contigo, no pienso en miles Y por eso Quédate conmigo aquí Pa' seguir bailando así Yo no quiero bacardín Ni entrar al VIP Yo simplemente te quiero a ti Esta noche vamos a romper Yo quiero estar contigo Y aunque no tengas pa' gastar Yo quiero estar contigo No me importa lo va a dejar Yo quiero estar contigo No hay nada malo en pasarla bien Baby, slide No importa que la gente sepa Que soy del barrio Y al lado tuyo yo me siento Como un millonario Recibe la palabra pobre Recibe la palabra pobre Y diccionario Pero me tiene que atostar Dale con vosotros Aprovecha el bomb Yo sí que estoy bien dulzón Metele esa samba De dije y reggaetón Siete días de repentón Aunque tenga que ponerme el mismo maón Y los mismos zapatos Si es contigo lleno el contrato No te voy a dar malos rayos Pide algo al tender Que si no alcanza por ti Yo me quedo lavando plata Quédate conmigo aquí Pa' seguir bailando así Yo no quiero un bacalbín Ni entrar al VIP Yo simplemente te quiero a ti Esta noche vamos a rompear Yo quiero estar contigo Y aunque no tengas pa' gastar Yo quiero estar contigo No me importa lo va a dejar Yo quiero estar contigo Pero nada malo es pasarla bien Y si no llegas tengo una homen Pero te estás vacilando el somen Seguimos el vacilo Si no entraste al VIP Pero como quiere eres feliz Seguimos el vacilo Si en tu bolsillo no hay mil pesos Pero hay un montón pa' tener el sexo Seguimos el vacilo Si no estás bebiendo periñón Pero estás bailando reggaetón Seguimos el vacilo Seguimos el vacilo Flow Factory Seguimos el vacilo La factoría del flow Editing con Zion Por primera vez Editing con Zion Tú sabes La melodía perfecta Zion B.K. ¿Tú a quién? El más que escribe Eddie Ávila Editing con Zion Suena, 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 suena Oye, es combinación Editing con Zion Mr. G Amor de pobre Amor sincero Y pronto usa El diario El diario Un día me envió Que cual peli más me gusta Ey, me respondió que sí, que Se había un parche y nada de esto Por la noche me llegó Con esa ropita gusta Quiero un parche como amigos Dice Pero eso lo hice Baby que tú estés bien fina Con ese beso chivina Sabes que vinimos a hacer Que vinimos a hacer Baby que tú estés bien fina Con ese beso chivina No hay conciencia, bebé Y lo sabemos también Cómo pasamos el humo Cuando yo lo aprendo Ni una peli acabamos Es que es cierto Yeah Mi mejor wingman En Netflix y Mari Me funciona estupendo Dice que no quiere nada Pero tira esa mirada Los panties son del mismo color Que la tirita del sujetador No estamos en nada Si pierdes la oportunidad De sentir el cielo sin volar Solo pides más y más Baby no estamos en nada Si pierdes la oportunidad De sentir el cielo sin volar Solo pides más y más Baby que tú estés bien fina Con ese beso chivina Sabes que vinimos a hacer Sabes que vinimos a hacer Que vinimos a hacer Baby que tú estés bien fina Con ese beso chivina No hay conciencia, bebé Y lo sabemos también No sé si es que es la forma en que me besa Pero ese peli no se le da en mi cabeza Tú dime si quieres No me des pereza Subes los niveles Estoy encima de la mesa Todas las posiciones que no te hace Solo con decirlo ya te erizó la piel Yo sé yo la inclusive mejor que un motel Y tú lo sabes Baby que tú estés bien fina Con ese beso chivina Sabes que vinimos a hacer ¿Qué vinimos a hacer? Baby que tú estés bien fina Con ese beso chivina No hay conciencia, bebé Y lo sabemos también Y dime, me envió ¿Qué cuál peli más me gusta? De ahí me respondió que sí, que Se había un parche un día de esto Por la noche me llegó Con esa ropita gusta Quiero un parche como amigos dice Pero solo dice Baby que tú estés bien fina Con ese beso chivina Sabes que vinimos a hacer ¿Qué vinimos a hacer? Baby que tú estés bien fina Con ese beso chivina No hay conciencia, bebé Y lo hacemos también Tú sabes Tú sabes como es Tu gato te baja las estrellas Y yo te bajo Marte Pero si no te lo haces Ni rico como puede amarte ¿Crees que es mentira? Todo lo que siento Siempre soy el malo del cuento Pero es que quiero darte No paro de pensarte Pregunta a tus amigas Que he tratado de olvidarte Pero es imposible Todo lo que vivimos Baby que esa farra De ese humo De ese vino Dañamos todo Dañamos el cuarto Por ti todo eso no lo comparto Y si tú quieres te parto Baby es que hay noches de infarto Espero que no sea alcohol Que así se enamora Nos dejamos todo El amor perfora Baby la volví señora Abre la caja Pandora Como mente tu este momento En el caso es un momento Nadie siente lo que por ti siento Baby lo siento Pero es que quiero darte No paro de pensarte Pregunta a tus amigas Es que he tratado de olvidarte Pero es imposible Todo lo que vivimos Baby que esa farra De ese humo De ese vino Ella es mi chica bomba steak Y nos comemos bien Y nos comemos bien así Ella siempre lo enrola Escuchando mi rola La bebé es fantastic Le canto ese Me bajo del zipper Quiero unas victorias Pa' que se los quite Rosita se los quite Nos todos son perros Nos todos son piques Vamos pa' la iglesia Por haber pegado El que no le gusta Que se quite Que estamos pegados Flow y sticker Tu gato te baja las estrellas Yo te bajo Marte Pero si no te lo haces Ni rico como puede amarte Crees que es mentira Todo lo que siento Siempre soy el malo del cuento Pero es que quiero darte No paro de pensarte Pregunta a tus amigas Que he tratado de olvidarte Pero es imposible Todo lo que vivimos Bebíte esa farra Tu ese humo Tu ese vino ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Calling, calling me Camino de slow, voy fumando un blunt Las zapas tan blancas que parecen de snow En el cuello de hielo como Tracy Morrow Todos me conocen y no saben quién soy Bajo del club, nadie lo hace así Lejos del flow porque estoy en mi pick Causa un breakdown cuando ponen el beat Pregunta en quién Como Taylor, una cara de lo mío Cóbranse si no tienen mi sonido Lo que hacemos lo tiene enloquecido No entendieron cómo estar bendecido Como Tony Hawk, how to bleed it on my own How to keep it making noise How to sweet it for my sons Time to overcome, cause I'm losing my control Me tiraron no shit, hombre, un coqueño Just bone shit, bone shit, bone shit, bone shit Como ella lo mueve, she's too horny You calling, calling, calling I'm ballin', ballin', ballin' Just bone shit, bone shit, bone shit Como ella lo mueve, she's too horny You calling, 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 callin' me You calling, callin' me You calling, calling, callin' me Moon story, breathtaking, Wheelie You calling, calling, callin' my love Ooh video, how to be loves you on my own Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.